Música Música que sea todo mas expedito osea es imposible que una fila de 40 minutos para una persona por entrar al estadio osea somos dos mil personas y hay que hacer una fila de 40 yo por ejemplo no me explico porque la puerta de frente a los de frente a los asilos no se puede ingresar, no tiene explicación no tiene explicación osea yo creo que hay que facilitar la entrada al hincha no puede estar con 25 grados calor haciendo una fila de 30 o 40 minutos comencemos con eso, la campaña fuerte de llegar al estadio de que cada uno pueda llevar un hincha mas al estadio yo creo que es super importante vamos a estar dando a conocer los puntos de esta entrada lo mas probable es que estemos en el Crepesteador y que estemos donde Don Manuel en la verdonería de Vallejo que tiene toda la voluntad el de Navisur vamos a tratar de hacer un perifoneo pero cual, como de los parques van mucho parque y de los parques van mucho parque a la calle habrá llamado igual que llegue mas temprano que se vea un ambiente un ambiente popular dentro del estadio que se vea un ambiente que se vea un ambiente ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Mira, gracias. Y a propósito de lo mismo de facilitar las cosas, hablábamos reciente de la cuenta corriente y de un grupo social. Yo haría tres cosas en paralelo. Lo primero, mirar y masticar chicle. Publicar la cuenta de ahorro, cosa que a algunos pueden ser transferencia electrónica, pero creo que sí también hay que facilitarle la pega al que quiera cooperar, porque pegarse un tique al más costado con su precio con fina eterna se puede hasta desmotivar. No sé, hay que buscar la forma que sea más expedito con algún recibo donde quede la pregunta al señor. Bueno, de hecho, hoy nosotros como club social trajimos preparado un abono de 10 mil pesos donde quedan todos registrados los datos desde el socio hincha. Yo creo que, como decías tú, hay que avanzar en un archivo. Entonces, desde hoy creo que los que puedan comenzar a cooperar, nosotros vamos a ir dando información como corresponde, de cada aporte que haga cada socio. Así que de eso tengan la tranquilidad que yo como presidente del club social le voy a dar la transparencia que corresponde a cada peso que ponga el hincha cabal para sacar a fondo al club. Sí, bueno presidente, la campaña de Naval somos todos hoy día, así que todo suma. Vamos a ir a la palca del sal igual, como se hacía hasta un tiempo atrás, vamos a perifonear. Y las redes sociales son súper importantes y el boca a boca. Así que, ¿alguien más que quiero mirar? Bueno, siguiendo nuestra temática también del empoderamiento que tenemos que tener no solo como hinchas como directivos, pero más que nada como navalinos y hinchoneros, también dar la posibilidad y la libertad también acá a Navalny, que quiera realizar su aporte, quizás, aparte del monetario, también el aporte de trabajo, mano de obra, en ayudar en lo que sabe hacer, en la necesidad que tenga, por ejemplo, como Diego lo hizo con el video que acabamos de revisar, con el aporte que hace Nelson en la parte periodística, como el aporte que tratamos de hacer voluntariamente, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que dar algo más, que marquilla la diferencia también en el sentido de la gestión que debemos hacer como navalinos para armar todos juntos para salir de esta situación. Por lo tanto, más que nada, nos dejo en la libertad de poder entregar, de poder expresar el aporte que también presenta más cómodo también a cada uno, y que esto lo saquemos en forma autónoma, como navalinos y como hinchoneros, que sería mucho más lindón que solamente con dinero. Aplausos ¿Alguien más? Aplausos 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 porque esa persona me lo ha prometido, pero sí, se lo digo con todo respeto y con todo cariño. Abre con la verdad, la verdad siempre va a ser premiada en todo el tiempo, sean buenos, sean malos, la verdad es que sí, lo va a ayudar a toda la gente y vamos a ser un grupo creíble en todo el trabajo. Gracias. Gracias. Porque aquí hemos visto, aquí todos tenemos la voluntad de colaborar en el dinero, que como dice Ricardo, bueno, no es una persona que merece todo el respeto, entonces, claro que yo quiero dinero, pero mi interesa fue agregar el plan de gestión de la sociedad anónima, porque hasta el día de hoy, no muchos sabemos, por la sexual ignorancia, por la comunicación, que es lo que hacen ellos, que es lo que planteé en Parnaval, porque hemos escuchado en prensa, como hemos visto en el estadio, decisiones RAC, finquitos, esto, es que no han llevado deuda al club, y me he dado cuenta que en este momento el que está sosteniendo el club es la sociedad anónima, o sea, perdón, el club porque son, es la gente. Entonces, a mí en lo personal me gustaría que se la formara como un anteriores, donde hay apoyo económico solamente ahora, y que el día de mañana siguieran con sus propias decisiones, que no se les pareja educar a la casa. Para recordarles un poquitito el tema, una sociedad anónima, son accionistas, son dueños, son los que tienen que regir los destinos de cada institución, y esto lo decidieron ustedes mismos cuando era con sociedad anónima, y después se separaron la agua y se quedó con una sociedad anónima, y ahí se tomó un porcentaje de acciones, ¿cierto? Fernando Rojas, y lo decidió la asamblea, lo fue y lo fue. Gestiones, sí, claro que se hacen, claro que se hacen, se va a golpear a huerta, y este año, gracias a la buena colaboración, y a la intención de poder ir a sacar esto adelante, de Bajos a Vedra, es que nosotros pudimos volver al morro, porque ya no podíamos estar igual que uno, también nos adoramos, con una gran cantidad de dinero, dos millones de pesos de suerte. Esas son gestiones, que a través de Eduardo se pudieron lograr, y a través del mismo Eduardo con la sociedad anónima, que buscó a unar, tanto la sociedad anónima como el club social, de sacar esto adelante. Pero sepan ustedes que, lamentablemente, el principal accionista de esta sociedad anónima, se quedó sin plata, y hoy día está en riesgo de perder su empresa. Yo lo viví también, si alguno de los pasos mantuvimos, y yo tuve, ¿de cuándo? En 2003, 2005 también perdí. Pero igual estoy acá, soy navarino y siempre he dado la cara. Juan Carlos lo conoce de año, y siempre he estado presente. Es difícil llevar una institución. Hoy día, con 500 pinchas en el estado, saquen las cuentas y los números son uno solo. Hoy día, mantener al club vivo, cuenta 17 millones de pesos mensuales. Llega a cero aporte de la NFP. Cero. Cero. Hoy día, por los desmanes que hubieron en el partido con Lota, nos aumentan los guapos. Todos se quejan, dicen, oye, los carabineros, entiendan, lamentablemente hay una ley. Y hoy día, carabineros en Talcahuacos la hacen respetar. Y nosotros tenemos que acatar. No podemos, no acatar la ley. O sea, recuerden ustedes, que cuando estábamos en el partido en mayo con San Antonio, jugamos igual al partido, aun cuando no quisieron lo autorizaron, que no significaba que lo desafiñaran. Pero sin embargo, lo sacamos adelante. Hoy día estamos en pleito. Hoy día tenemos un juicio. Pero, por sobremanera, estuvo Naval, en Naval para poder mantenerlo. Y hoy día estamos. Gestiones han hecho, tal como lo dijo antes. Y esas gestiones, y entiendan ustedes lo siguiente, y esto es lo más importante que lo sé, y Eduardo no puede dejar de mentirlo, porque Eduardo participó ayer en la reunión con el auspiciador, en la cual participó Eduardo Saavedra, que hizo la gran gestión para que lo pudieran aportar con el presidente de la sociedad anónima. Pero la empresa no quiere, hoy día, colocar dinero en el fútbol. Porque el fútbol está desprestigiado. No es solo una base, sino que vienen de otro equipo. Y la gestión que hizo Eduardo, y la reunión que tuvieron ayer, les dijeron, les fueron súper claros, el aporte que está haciendo hoy día esa empresa es única y exclusivamente por la cercanía y los buenos amigos que son Fernando Rojas, que es el dueño de la empresa. Me acuerdo, ¿es así o no es así? ¿Es así? Muchachos, muchos auspicios que han llegado, han llegado, ¿no? ¿Por qué no se hagan gestiones? No sé si hay alguien de SBDI, presentamos un proyecto en SBDI, no nos pecaron. Hoy día vamos a pedir a la autoridad que nos ayude, porque a lo mejor a nosotros no nos toman en cuenta, pero cuando vamos con una autoridad, sí. Y hay compromisos, Eduardo ha hecho compromisos con nosotros, siempre. O sea, a lo mejor me pueden decir que estaban pidiendo mucho dinero, se estaban pidiendo lo que hoy día el auspicio es lo que a nosotros no habíamos pagado. Valtor nos pagó 25 millones de pesos por la publicidad de la camiseta. Ahí te han mostrado los números, 18 millones ha pagado, todavía nos falta. Pero hoy día el comercio a nivel nacional está mal. Está mal. Ustedes vimos en sus empresas cuántos despidan ahí. O sea, nosotros quisiéramos tener todos los aportes que tienen otras instituciones, pero lamentablemente no se dan. Geniales sí se han hecho. Sí se han hecho. ¿Cuántos gobiernos se agarran a proyectar por otario, por dinero? Nosotros, nosotros, nosotros hay un proyecto a un piso, a quien me lo quiera pedir se lo puede presentar. Hoy día un estático de 6 por 1 por un año de campeonato cuesta un millón de pesos al año. Al año. O sea, si algún empresario quisiera gobernar 100 mil pesos visuales hay un problema. Pero dentro de esta campaña vale 50 mil pesos. Eso es el estático. Ah, ya. 50 mil pesos mensuales es un impuesto estático. Ya. Vaya, amigo. La pregunta que se hizo en relación a la sociedad en línea y entendiendo que la estructura legal de la sociedad en línea implica solamente a los dueños y a los dueños y a los dueños. Pero sería interesante que la sociedad en línea a cierto tiempo y aprovechando digamos la convocatoria que tuvo esta audiencia que está santerna pueda dar digamos a cierto tiempo nociones sobre las proyecciones que tiene el club y nociones también sobre las que se han hecho y más aún considerando que ahora en este momento producto de esta sanidad se nos está involucrando a todos en relación a aporte y en relación también a los objetivos que son comunes que son el club eso como sugerencia para tener una comunicación y para que nuestras palabras el equipo pueda servir como una comunidad entre lo que es el chat y lo que es la comuna de Tartabolo complemente tal segundo punto complemento activamos a Amos en aporte y yo asignando mil personas en suerte muy buenas tardes mi nombre es Jorge Ramírez soy uno de los hinchas de Navarro le agradezco a mi papá a mi abuela a mi familia ser Navarro y voy a poner siendo Navarro y con su nombre con respecto a Navarro yo tuve la suerte también de participar en el Tartabolo de la Tartabolo desde cabecita se dio la idea de que el alcahuano ya no era sustentable que en Navarro tenía que volver y a volver al hincha costó un mundo fuimos a un Gilberto dirigente desde la edición segunda también volvimos a tercera y nos fuimos cuando volvimos a segunda y pensamos que la sociedad mánima no iba a ser grande se han perdido a aportar un Gilberto yo fui a esa ACBTI hice la pregunta y llevé el cuestionamiento que también usted me dijo a la vez pero la respuesta de ACBTI fue clara nosotros aportamos cuando le damos una ordinaria se le dijo a la dirigente y no se la presentaron mientras no tengamos disolida no vamos a poder poner en el porque somos una empresa ligada seria que queremos aportar tenemos una institución que dé un respaldo que se va a dar en el futuro yo tampoco quiero hablar en el polémico porque yo amo la mano pero yo creo que hoy día tocamos fondo quedó claro que lo que se ha hecho hasta ahora no funcionó y agradezco que todos pensemos que nosotros podemos sacar adelante a la mano por lo cual también tenemos que reorganizar y reorganizar la sociedad anónima presentar una imagen seria trabajar no significa solamente hacer gestiones a través de donde vamos a verla a través de nuestro consejero regional y de lo demás sino que trabajar buscar un equipo ver como volcar y por qué yo no prometo a nuevamente hacer la gestión con el CVD pero también quiero ir a la sociedad de novia me de la institución o sea la posibilidad de encontrar que navale está ordenada y poder conseguir entonces que lo vamos a lograr yo creo que cada uno puede ser que esté con distintas empresas pero con tanto de día trabajar no quedarse sentado en la oficina esperando que llegue a los demás un enamor eso es lo que me importa la verdad bueno como para ir ya Claudio bueno Claudio es un amigo que pertenece al las caras completas que nos abrió la puerta igual cooperándonos con las instalaciones para que el primer equipo pueda llegar igual bueno buenas noches como dijo Cristian yo represento al complejo de calzas sintéticas de la desayunas para el deporte el cual lo mismo le importa al plantel de avance para que para que pudiera entrenar una vez por semana mínimo lo cual se está haciendo con el primer equipo semanalmente con los rúneos o lo que sabe bueno lo que queremos también empezar es que esa fácil digamos facilidad la cancha para seguir y luego también que como concreto nos sumamos bien a todos los que están haciendo sin falta lo que no saben para cogerar con con lo que digamos con con esta cosa eso bueno como sabéis terminando lo más importante tenemos el bono con la ciudad de 10 mil pesos depende de ustedes si lo aprobamos y lo empezamos a llevar a cabo depende de todo sacar esto adelante como dijo Jorge ya al momento para ver como se reestructura esto ya va a va a haber mucho tiempo para ver que pasa con nada pero hoy día lo importante es sacarlo adelante depende de ustedes si lo aprobamos acá están los talubreos ricos tal tesoreros tal tindres tal todos los datos levanten la mano si se oponen o lo prueban esa es por una vez y luego le vamos a dar campañas a los de los apoyos permanentes levanten la mano los que aprueban y lo hacemos bueno le invito a pasarle a la silla y a la silla amigo y para terminar el vino donde está digo el sábado que hay que llenar el juego vamos a ir vamos ya no vamos vamos ya vamos ya no no bueno no